Cinco minutos en la República Argentina, mañana de viernes, con la visita del señor gobernador de la provincia de Córdoba, el contador Juan Escharetti. Estoy en comunicación telefónica con el doctor Miguel Caffaratti, presidente del PJ en Inrivilla. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, Gustavo. Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Importante la visita del gobernador. Vi que emitieron un comunicado dándole la bienvenida a nuestra localidad. Por supuesto, siempre es importante que nos visiten las autoridades, ya sean provinciales o nacionales, en este caso provinciales, porque siempre vienen con algunos anuncios para hacer, que nosotros aguardamos con gran expectativa. Así que la verdad que muy contento y una clara demostración de que el gobierno de Córdoba, o sea, gobierna para todos los cordobeses sin distinción de partidos ni de colores, ¿no? Para todos los cordobeses. Eso es importante. Doctor, ¿ustedes van a estar allí en el acto? ¿Está previsto para las 12? Por supuesto, por supuesto, por supuesto que vamos a estar presentes. Y yo quería aprovechar esto para convocar a todos los afiliados, a todos los simpatizantes de nuestro partido, para que asistan a acompañar con su presencia el paso del gobernador por nuestra localidad, ¿no? Bien, me equivoco, hace del 2006 el último gobernador que vino fue de la Sota, ¿no? El doctor de la Sota. No, en el 2010 estuvo Chiaretti también pasando por acá. O sea, en el último gobierno, digamos, en el último periodo ahí sí no tuvimos ninguna presencia, pero en los anteriores sí. Pero en el acto, sí, lo recuerdo, fue un paso fugaz, pero pasó. Muy bien, es un día de fiesta también para la democracia hoy, ¿no? Por supuesto, seguro, seguro. Es una linda jornada, digamos, que pase, aunque sea un paso fugaz, pero siempre es importante. Bueno, yo creo que hay varios anuncios de cosas que se han hecho, como por ejemplo, la mayoría de los programas que tiene el gobierno provincial, bueno, los ha bajado aquí a la localidad. Tengo entendido, por lo que declaraban ayer los funcionarios municipales, que van a entregar los vida dignas, algún acuerdo por el tema de los lotes, lo tengo. Bueno, también recordemos que han dado préstamos para completar la red de gas, que esa era una de las cosas que yo le había pedido al gobernador en su momento. Yo creo que ya está para que se complete, para que todos nos, incluyentes, tengamos gas natural. Bueno, la pavimentación de la calle Sacabuco. Y yo tengo una gran expectativa y la verdad que espero que nos dé la sorpresa de anunciar que se van a hacer las cloacas. Yo eso era una de las expectativas y era una de las cosas que en su momento de la campaña les había prometido y está en su plataforma electoral. Así que ojalá que tengamos esa sorpresa. Están todos esperando eso, ¿no? Estamos todos esperando eso, sí. Doctor, además del gobernador, ¿sabe quiénes lo van a acompañar? ¿Va a estar el doctor Masay también? Sí, seguramente el doctor Masay va a estar presente. Yo no tuve comunicación con él, sí con Julieta, pero normalmente está acompañando en estos casos porque recordemos que ellos van primero a Corral de Busto, donde es el aniversario de la localidad, de la ciudad, así que es probable que cuente en la presencia así del ministro, ¿no? Yo eso no lo tengo confirmado, lo deben saber mejor los que están reunidos con la gente del protocolo. Bien, doctor, ¿algo más para agregar? No, no, simplemente lo que decía, convocar a nuestros simpatizantes, afiliados, a que asistan a la reunión convocada, ¿no? A ver qué anuncios hace el gobernador. Bien, así vamos a estar transmitiendo en directo, con Radio Signos en conjunto, así que es muy probable que Hernán Naval se acerque con el micrófono después para hacerle una nota así en el lugar, ¿eh? Muy bueno, ojalá. Y no, y lo que también quería decirle, bueno, menos mal que tenemos este gobierno que nos ayuda porque vemos que de la nación no ha venido nada, ¿no? Así que es una suerte que tengamos este gobierno en la provincia, que gobierne realmente para todos los cordobes. Bueno, metió el dedo en la llaga porque justo yo siempre le quise hacer esa pregunta. Vio que hablamos del orden local, provincial, y nunca le pregunté qué impresión tiene de este periodo de gobierno de Cambiemos, de Macri. ¿Me puede contar, me puede resumir cuál es su sentimiento, que debe ser el sentimiento de gran parte del PJ seguramente? Yo creo, no, o sea, yo creo que, bueno, hoy es un día muy especial y no sé si con esto nos defendemos demasiado, bueno, yo creo... No, y tengo tiempo, tengo tiempo, sí. Hasta ahora nos da, o sea, me parece que no está encontrándole la vuelta, como bien volviendo a decirlo que el peronismo de Córdoba acompaña a la gobernabilidad, pero, bueno, con críticas acerca de algunas cositas que considera que no se están haciendo bien. Tuvo varias idas y vueltas con el tema de las tarifas, realmente no le ha encontrado la solución, porque hay gente con muchísimos recursos que le llegan las boletas de gasero y otras que no tanto y tienen grandes problemas para pagarse, o sea, como siempre, digamos, para Buenos Aires las cosas son mucho más fáciles que para el interior, ¿no? Eso es alguna de las cositas que yo observo del gobierno nacional. Y bueno, y veo, por ejemplo, con lo que decía, tengo entendido que para Marco Juárez, que es un gobierno del PRO, hay previsto 300 millones de pesos, y acá para Inriville, que por ahí lo necesitaría mucho más, sino hasta ahora no se ha visto ningún aporte de la nación, ¿no? Bien, doctor, como siempre ha sido muy amable, reiteramos entonces la invitación, la visita del gobernador está prevista para el mediodía en el Salón Sur del Club Almafuerte. Exactamente. Así que lo esperamos a todos en concursos. Un abrazo, doctor, que tenga una buena jornada. Muchas gracias por llamar, un saludo para todos. Chau. Saludos.